Sobre la banca americana, este viernes se publica resultados y el caso es que el mercado prevé que sean buenos. Si nos fijamos en el sectorial bancario americano, la diferencia con el europeo es importante, eso yo creo que descuenta buenos resultados. Si nos vamos a los gráficos, por ejemplo JP Morgan es un valor que sigue un poquito lateral como ha estado ocurriendo en la mayoría de los bancos americanos, lo que pasa es que sí que vemos como si tuviera ganas. Hasta que no pase los 45 dólares, JP Morgan no va a dar una señal más clara. Lo que pasa es que si tenemos acciones de JP Morgan se podrían mantener. El caso es que, como digo, hasta que no pase 45-46 no es interesante. Nos podemos ir a otro valor, que quizás este sí que también publica resultados, como puede ser Wells Fargo. Aquí sí que la señal alcista es más clara. Una vez pasó los 34 dólares, ha pasado una resistencia importante. Está en máximos anuales, muy cerquita de sus máximos históricos también. Este es un valor que se puede comprar o se puede mantener en cartera. Es un valor fuerte y en tendencia alcista. Al final es lo que tendremos que tratar de buscar y de tener en nuestras carteras. Valores fuertes y alcistas. O sea que, en este caso, dentro de la banca americana nos quedaríamos con Wells Fargo.